Música Cuando escuché tu rolita no sabía de qué tirarte Por puñetas, por crecido, por tu flow de principiante Darnos clases es en serio para ser un buen artista Yo te enseñaré a fluir de una manera mixta ¿Acaso tú podés seguir al paso de esta velocidad? Aventarte rapidito sin tiempo para respirar Grabas en pedacitos, no encajas en el club Mejor cállese los hijos, te no hay nadie para enseñar Dices que tú solito puedes con toda la bola Yo solo escucho gritos, por fa métal me da toda Aparte de ser malo, tienes el puto descaro De decir que te envidiamos y en ratitos te escuchamos Calmate, ten si la botella llueve en reproducciones Y lavando covers obtienes atención Y la botella llueve en la bola Gracias por ver el video Gracias por ver el video.